Es de mil gusos. Es de mil gusos. Pa, pa, pa. Y... pa. Buenos días y bienvenidos al canal de Homeless Terror. One more time. A Betrayer. Aquí seguimos en la lucha contra los espectros soldados españoles poseídos. La mujer de rojo. La única mujer de este lugar y nos ignora. Esto es un problema. Vamos a ver. ¿Qué teníamos? Vale, sí. Esta zona estaba limpiada. El For Henry estábamos en la siguiente. Estábamos en el Sentry Post. Y he venido aquí para curarme. ¿Vale? Entonces... Vuelvo a Sentry Post. Y en Sentry Post en la torre solitaria. A ver, el objetivo es atacar a este fuerte. Pero está bastante bien defendido. Entre los indios enajenados on fire. Que están por los bosques. Me acechan. Son como lobos. Entonces... A la que llego al fuerte ya no tengo vida. Por eso he ido a curarme. Porque no hay ningún barril por las cercanías. O por lo menos no lo he encontrado aún. Y... Intentaré una vez más... Llegar al fuerte. Central. Porque siguen en curso mis dos investigaciones. Que son... Encontrar la puñetera pala. Porque con la pala podré acabar de limpiar el primer mapa. Y... No sé. Y de alguna manera encontrar a la hermana de la mujer de rojo. Y estos montículos. Que hay un montón de ellos. Necesito una pala. Pero... No hay manera de encontrarla. Y estoy un poco hasta los cojones. Y a la ca... Cada vez que muero... Estos salvajes hacen respawn. Y me... Me funden. Lo bueno del caso es que... Voy recogiendo oro. Y puedo comprar armas mejores. Bueno. Ahí tenemos un par de soldados. Vamos a ir a por ellos. Creo que... La última vez... Mejoré... Me han oído. Mejoré el arco y mejoré... Mejoré... Mejoré el arco y mejoré el mosquete. Me parece. Hombre... Le he metido un buen viaje. Es importante siempre ir con las armas cargadas. En el caso de las flechas no. Pero en el caso del mosquete. De la pistola... Revolver. Pues claro. Estamos en el siglo XVII. Y esto hay que cargarlo. Aquí no hay láser. Aquí no hay... Láser, ni gatlins, ni nada. Y mucho menos... Una M40. Debería haberme equipado con... Con una granada. Porque... Hay varios soldados aquí... Que se las traen. Ya me han visto. No sé si por atrás... Por delante. Vale. Soy un suertudo. No me han aparecido los salvajes. Casi casi lo he dejado sin vida. O sea que tarda tanto rato en cargar. Vale, ya está. Ha cargado más rápido. Será por la mejora... Del mosquete. Que he adquirido. Muere. Es más rápido cambiar de arma. Es muchísimo más rápido. Lo que pasa es que ya vuelvo a estar... A nada de vida. Hostia, otro. Qué habilidosos que son. Joder. Menudo viaje. Aunque muera. Cada vez soy más fuerte. Pero como son zombies... Espectros... Infectados... Pues no me temen. Porque claro... Esto es un fuerte. Y espero que esté desierto. Por favor... Que no haya nadie. Mierda. Estoy quedando sin opciones. No he tirado un tomahawk... Para nada. Que no te va bien de ángulo, eh. Cabrón, aquí. Que me pilla. Corre. Cabrón. Corre, desgraciado. Lo oigo. Lo oigo tras de mí. Está detrás de mí. No, joder. Venga, carajo. Toma. De un golpe. Ahí viene otro. Dame oro. Sí. Aquí había un atajo. Entonces... Me servirá... Por lo menos para intentar atacarlos con sigilo. Con sigilo son más débiles. Los escucho. Los estoy escuchando. Están aquí detrás. Escucho la armadura. ¿Quién me ha visto? ¿Quién me ha visto? Me han oído desde dentro. Porque... No veo... No veo a nadie. Están dentro y... Claro. Se estresa. Menuda ventana. Nos sigo cerca. Hostia, mira. Otra carga más. Y eres mío. Uf, uf. ¿Por qué poco? Solo tengo dos cargas. Dos cargas de pistola. Y dieciséis flechas. Así que aquí dentro hay un montón. Entrada y hay uno. No he ido tan mal. Me queda uno. Y creo que voy a poder desbloquear esta zona. Perfecto. Perfecto. Aquí hay un montón de cosas. Y campana. Vale. Con la campana puedo... Puedo abrir la noche. Oh, qué bien. Qué bien. Cómo me ha costado venir hasta aquí. Si encontrase una para ya sería lo mejor. Y voy acumulando oro. Lo cual... Vale. Venga. Vamos a leer pistas. El centíl en la firmó haber visto una forma oscura moviéndose entre las tumbas. Pero no encontramos huellas en el suelo. A la mañana siguiente descubrimos la tumba de George Cousy abierta. Y su cabeza faltaba. No sé quién cojones es George Cousy. Pero... Supongo que estoy más cerca de encontrar ya... Lo que estoy buscando. Sea malvada traición o cruel destino. El Constance está hecho astillas en el fondo del mar. Ahora temo que no nos iremos navegando de aquí jamás. Constance quizás es mi barco o mi barco. Que estaba... Que estaba a la orilla. Donde ha empezado todo... Toda esta aventura... Oscura aventura. Quiero subir aquí... Quiero subir aquí... Esto está bien. Hay un montón de reliquias. Y la campana que... A ver... Si encuentro... Vale, así ahí. Bueno... Poco a poco... A ver... Munición... Tengo muy poca pasta... Pero... Creo que puedo vender algo. Pues sí. Mosquete... Errumbroso. Tengo uno mejor. Pistola tosca... 75. Pistola común... 110. Necesito espacio y necesito dinero. Otro mosquete errumbroso. Fuera. Mosquete desgastado. Fuera. Arco corto... Arco corto... Arco largo... Daño 30. Vale. Fuera. Aunque tenga quizás alguna... Feature... En cuanto a rapidez y bloqueo... Me da igual. Yo quiero que hagan daño. Que sangren. Que sangren rápido. Y que mueran. Arco largo resquebrajado. Y tengo uno... Arco largo resquebrajado. Daño 30. Es lo mismo. Por lo tanto me sobra. Vale. Esto es todo lo que tengo equipado. Vamos a la tienda. Me hace falta carga de pistola. Ah, es barata. Pero claro. 5, 5, 5. Todo suma. ¿Qué arco tengo? Arco largo resquebrajado. Daño 30. Velocidad rápida. Y en la tienda... Hay un arco... Aunque hay la ballesta. Pero no sé cómo... No tengo pasta suficiente. Vaya. La ballesta hace más daño. Bastante más. Y el arco... 10 más. Creo que me voy a hacer con el arco... Largo. Y me voy a deshacer... Del resquebrajado. Poco a poco vamos mejorando. Poco a poco vamos mejorando. Voy a dar a tienda. En cuanto a flechas... No sé cómo estoy de flechas. No sé cómo lo tengo. Bueno, si me sobran ya me lo dice. Flecha, flecha, flecha... De arco corto. No. De arco largo. Espacio insuficiente. Estoy lleno. 16 flechas. 8 de munición de esto. Del... Ya lo diré mañana. Y de la pistola común 6 de 10. Me faltan... Pistola común. Vale. Lleno. De acuerdo. Esto me parece que me va... Voy a necesitar una pala. Por supuesto. La puñetera pala. Desenterrada una tosca talla de madera atrofiada. Tallada en lo que probablemente se supone que es la forma de una mujer desnuda. Todo este juego están sugiriendo cosas que... Bueno, no sé. No se asemeja particularmente a ninguna. Hay virutas de madera tiradas por el suelo por aquí. Si hay virutas de la figura... La... La habrán hecho hace poquito. No lo sé. A ver si hay algo más. Por aquí. No. Los edificios están de adorno. No se pueden entrar en ellos. Por lo menos por ahora. A ver, repaso. Otra campana. La perla negra. El monedero. Monedas. Casco abollado. Todo esto... Me imagino que en algún momento me va a servir. Porque... Por lo menos para vender en la tienda no había la posibilidad. Todo esto serán pistas para encontrar a la hermanita de esta bella doncella de rojo. Las tumbas. Penotas. Bla, 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 bla. Todo esto visto está. Ok. Y sigo con las dos misiones en curso. Bueno. Hay que limpiar un par de lugares cercanos aquí. Pero bueno. Al tener ya el puesto de vigilancia desbloqueado. Ya es un pequeño avance. Creo que dejaré para el siguiente el resto de puntos. Y a ver si avanzo en las investigaciones. Porque de momento... Solamente me he dedicado a limpiar y a morir y a morir y a limpiar. Hasta el próximo episodio... Del Feo Betrayer and the Homeless Terror channel.